Y esto es para ti, mija Las estrellas de Colombia Hola amor, disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber, qué tal te vas sin mí Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y de pronto caer gotas de lluvia Las manos se mezclan con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Y de pronto caer gotas de lluvia Las manos se mezclan con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Mayo Pérez Y su santa Siga otra En el plazo Hola amor, disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber, qué tal te vas sin mí Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y de pronto caer gotas de lluvia Las manos se mezclan con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Y de pronto caer gotas de lluvia Y de pronto caer gotas de lluvia Las cuales me creerá borrar las huellas de tu corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Loto Music Que me brotó caos Juntas mi lluvia Con lágrimas del corazón Juntas mi lluvia